hola amigos hoy estamos de fiesta cs warriors nos encontramos en el capítulo final de resident evil remaster pues empecé no así que bueno aquí llevamos alimentario llevamos medicamento también el disquete vamos a poner el último disquete para dirigirnos hacia el jefe final así es bueno me asusté ok nunca lo juego con audífonos ahorita tengo audífonos y escuchaba cosas que nunca había escuchado y si está el canijo el canijo bueno aquí hay que ir rapidito a ver si no nos pegan los perros aquí por acá por aquí no era bueno a ver si no nos trae un puto me paso por aquí voy en serio ok no hay problema por aquí derecho a la puerta derecho a la puerta derecho a la puerta ok no os pego venga amigos venga y hay que poner el disquete hay que hablaron la calle la calle no los luis me falla me falla a ver si va y me van a pegar ese wey ok vamos ahí están las tres puertas tres puntitos abiertos ok hay que quitarle y correr hoy hay más robert vamos y me agarró y que nada vamos a curar rápido hoy está ya vamos al baúl otra vez como estamos de salud cuidado porque íbamos a al baúl y to una buena no gastamos balas que era lo bueno vamos a hacer algo llevamos este y la roja tengo rojas aquí tengo que tener debo de tener aquí está lo que vamos a dejar las balas de ácido por el momento no las voy a usar así que quédense aquí nos estamos despidiendo amigos estamos preparándonos para la batalla final vamos a usar una ok venga vamos para acá así se me había olvidado es olvidado dije ya valió que eso bien nomás el traicionero estamos subiendo el elevador con el barry el barry a ver qué nos hace a ver si nos tracciona otra vez wow se escucha genial con audífonos eh nunca lo había jugado me puso audífonos para despedir el juego eh para disfrutarlo uy una puerta ahi está nuestro compa ahi güey oh no te preocupes a barry por todo bueno así a la hora de todo y dos bonitos carcacolos serán en peligro si no lo haré todo lo que le le diré ¡Suscríbete al canal! 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 No se había muerto, güey. No se, güey, no sé si se levanta, si me quedo tanto tiempo aquí. Ok, pude haber cortado el camino, pero no había el caminito. Corral, güey, me da miedo este perro. Maldita, güey, no se murió, güey, Wesker, güey, qué pedo. ¿Cómo puede ser posible? Bueno, amigos. El sistema de destrucción ha sido activado. Todas las personas se han ido. Vamos por nuestra compita del Chris. Ok, ya me ubiqué, amigos, así que es para acá. Aquí llega la otra puerta, pero tengan cuidado porque aquí sale un chingo de malo. De por sí no mata el zombi. Ok, creo que aquí no nos sale nada. Jojojo, no nos sale nada. Si se van por la otra, sí le están en muchos güeyes, eh. Por acá, por acá, por acá, derecho, derecho. Oh, shit. Ah, sí. Ah. Sí. Ahí va una. Corre, 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 corre. Me pone nervioso ese sonido de alarma, güey. Ok. Ahí están los tres, ahí están los tres. Vámonos. Por el Jill. Oh, shit. Me pone nervioso, ¿no? Me apresuro y... Ay, cabrón, escuché algo. No sé si es... Hombre. Vamos con nuestro compita. Uh. El sistema del autodestrucción. El sistema de destrucción ha sido activado. Jill. Chris, estás bien. Me alegra de ver a ti, también. Lo bueno. Nada más en el Wesker. Hablaremos después. Primero, vamos a ir. Ok. Vámonos. Larguémonos de aquí. Ok, quiero ver si ya está el mapa completo aquí. Ay, falta algo aquí adentro, eh. Uy, uy, uy. Bueno. No importa. Vente. Se ha bugueado. Ay, no está. Nos faltó algo en esta habitación. ¿Qué será? No sé. Es un arma bien chida. Algunas balas o algo. Vamos, vamos, vamos. Ok, no me acuerdo por dónde Pito sir. Así que... No sé, la rifamos. Vámonos. Ah, ya. Hay que salir de este pozo, eh. O sea, del laboratorio. Go, 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 go. Ok, matamos al zombie de aquí, eso es bueno. Vamos por medicina, rápido. Ah, me pone nervioso. Vamos a agarrar medicina. Tengo uno. Me hace falta más. Vamos a llevarnos el Sprite. Mmm... Chale, güey. No tengo plantas. Uh. Vamos a llevarnos otro Sprite, por si acaso no. Por si estamos demasiado mancos. No me mueran, eh. Estoy a gusto. Vamos, vamos. Deprisa. Go, 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 go. Espero que no me falte nada porque... ...ya no hay marcha 3. Uy, 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 uy. Aquí había medicina, güey. ¿Cómo estoy bien? Ah, estoy bien. Ah, pues ni pedo. Se me olvidó que aquí había medicina. Esto es Brad. Estoy corriendo sin combustible. Si hay alguien vivo, contactame ahora o dame un señal. Repito, esta es tu última oportunidad. Ok. Se está quedando sin combustible nuestro Rompilla. Y quiere que le hagamos una señal. Vamos a agarrar estos, ¿qué? Fusibles, sí, excelente. Vamos a agarrarlos. Nos van a salvar la vida. Ok, supongo que aquí van. Sí, pues esto ya me acuerdo. Esto es igualito al del DS, eh. Ay, güey. ¡Gracias! ¡Estamos casi ahí! ¡Jill! ¡Estás en contacto con Brad! ¡No! Podemos hacerlo. ¡Jill! ¡Ladies, primero! ¡Fris! ¿Puedes dejarme tener mis momentos, también? ¡Bien! ¡Vamos! 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 Se va a armar la galliza, perros. Con mi marcota de activar Windows aquí. A ver si esto la quito. Si alguien sabe, me dice cómo quito esa marca. Hay tiempo contando y yo todavía estoy aquí. Qué rabia, no poder moverme. Vamos, vamos. Vamos. Vamos a agarrar esto. Y ponerlo aquí. O donde quieran. Ahí voy. Hay unos cuetazos ahí. Ok, excelente. El tiempo se ha detenido. Lo habéis conseguido. Vaya, hasta que puedan hacer algo ellos solos. Oh, mierda. Ah, no. Se ha muerto, ¿en serio? Ay, déjenme ser con las manos porque se puede cuidarlo. No, güey. Ay, güey, ¿es en serio? Ay, güey. Qué caca, qué caca, güey. No lo veo, no lo veo, no lo veo. No lo veo, no lo veo, no lo veo. No lo veo, güey. Nista. ¡Gil, usa él! ¡Qué pasó que sea! Unido de nuestra compañía, güey. Ah. Ay, ay, me equivoqué Despídete, engendro Adiós Se ha morido Vamos a acabar el juego, amigos Nos mataron al barrio, güey, chingado Vámonos A ver si después hago el video con el pinche barrio vivo, güey Uy, explotó, güey Épico, épico Vámonos Ah, con el Cree, nos faltó el pinche barrio, güey Hemos acabado el juego Voy a hacer los dos finales Sin barrio y chal Hemos salido con vida Resident Evil Ok, ahí están los créditos Nos faltó el barrio, güey, chale No tenía que dejarlo solo Bueno, ahí están los créditos Nos despedimos, amigos Espero que les haya gustado esta aventura Voy a hacer el video bonus Voy a hacer el video bonus, si es que se me guarda el progreso 208 Ok, ya hemos llegado al final, amigos ¿Qué dice? Uh ¿Puedo cambiar de traje? Bueno, amigos Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video Bueno, un video bonus Va a ser de Descantando al Barry también Hoy, mira, en el fondo cambió Y bueno, ha terminado la serie Espero que les haya gustado Denle like, suscríbanse Y nos vemos hasta la próxima Adiós Chau Chau